Si estás entendiendo lo que estoy diciendo, quiero decir que estás entendiendo judío español. Judo español es una lengua española, hablada por un cierto grupo de judíos que fue expulsado de España en 1492. La más grande parte de este grupo se dirigieron verso el imperio otomán, en el mismo tiempo cuando las naves de Cristóbal Colón y otros salieron a buscar una nueva dirección verso la India. Quiero decir que con el mismo español con el cual vinieron los sefaradim, quiere decir los judíos españoles, al imperio otomán, con aquel mismo español salieron los marineros de las naves colombianas, las llamaremos, al nuevo mundo. ¿Qué es lo especial y lo esencial de los sefaradim para que el resto del mundo, sea mundo judío o sea mundo general, quiera concentrarse en la vida y la experiencia de una comunidad tanto chica? Puede ser también menos importante que el resto, siendo que los judíos hispanoparlantes o los judíos sefaradim hoy en día no representan más que 5% de la población judía general. Lo importante en mi sollo salomanco sería la peculiaridad de la experiencia sefaradim. Primero, los sefaradim durante su longa y larga presencia en España vivieron en Andalucía durante el registro musulmán en una cultura multietnica, multicompesional y multireligiosa, desarrollando una estrategia de sobrevivir, de sobrevivimiento totalmente diferente de la eskenazí. Cuando digo eskenazí me refiero a los judíos de la Europa Central y de la Europa del Este que han vivido una vida totalmente diferente, siendo la incorporación, siendo la personalización de ser diferente, de ser otro, siendo guetoizados, isolados, aislados, ellos desarrollaron una estrategia de sobrevivir diferente. Ahora, retornando a los sefaradim, los grandes líderes de la judería sefaradí en Andalucía tuvieron también cargos generales. Unos eran ministros de guerra, otros eran ministros de fechos interiores, terceros eran doctores, cuartenos eran doctores de doctores royales. Al mismo tiempo, una gran parte de estos líderes eran rabinos, expertos en el campo del derecho judío, otros eran filósofos. Viviendo en una cultura multiconfesional y multietnica, ellos tuvieron que desarrollar un judaísmo que es capaz de sobrevivir en un mercado abierto en el cual la gente puede pasar de un grupo al otro, en el cual la gente para mercar, como en judío español se dice lo que en español moderno se dice comprar, para mercar una idea, la idea debe convencerlos. Quiere decir, el pertenecer a la comunidad no es una cosa que se entiende de sí para sí. Es una cosa de escogimiento libre. La gente eran judíos porque quisieron ser judíos, porque vían a su identidad como una cosa positiva. Al mismo tiempo, podrían pasar a cualquier otra de las dos comunidades. Ahora, en el mismo tiempo, en el mundo ashkenazí, las cosas eran totalmente diferentes. Primero hay que entender que Europa católica no era demasiado tolerante verso las minorías religiosas. Con cualquier parte del mundo católico, digo, con cualquier parte del mundo islámico que conquistaron o reconquistaron los cristianos, los musulmanos fueran inmediatamente echados y sus mezquitas destruidas o convertidas a iglesias y similante. Tampoco otros tipos de cristianos vivían en Europa católica. No hubo ni cristianos ortodoxos, ni sus iglesias, ni nada en la Europa central. También cuando empezó la reforma dentro de la propia iglesia católica, en el momento que se establecieron iglesias protestantes, llegaron a la decisión que el rey decide el atadillo confesional o religioso de sus ciudadanos, de sus sujetos. Quiere decir, si el rey era católico, todos sus sujetos tuvieran que ser católicos. Y si el rey era protestante, todos sus sujetos tuvieron que hacerse protestantes. ¿Cómo entonces, más o menos, llegaron los judíos a estas partes del mundo? ¿Cómo fueron tolerados? ¿Por qué fueron tolerados? ¿Por qué en una Europa no tolerante fue tolerado un grupo étnico diferente, que también confesa una religión diferente? Una grande parte de la respuesta a esta cuestión se topa en el facto que la iglesia católica y después la protestante también prohibían los fechos banquerios para los cristianos. Ahora, si Europa católica o si Europa católica protestante era tanto intolerante verso minorías religiosas, uno debe preguntarse cómo entonces los judíos llegaron a morar en estas partes. Bueno, una grande parte de la respuesta a esta cuestión se topa en el facto que la iglesia católica defendía a los cristianos y también la iglesia protestante defendía a sus miembros de dedicarse a fechos banquerios, lo llamaremos ansina. Quiere decir, todo modo de créditos, todo modo de laborar con moneda, con interés, y eso era defendido para los cristianos. No cabe mucha duda que los líderes seculares dijeron a los líderes religiosos que no pasará. Quiere decir, en un país moderno, y digo moderno también, entonces ellos se consideraron por modernos, ellos les dijeron más o menos, en un país moderno no puede funcionar sin hechos bancarios. Entonces, debemos ser creativos para ver cómo sobrepasar este problema. Ansina, que fueron importados los judíos para dedicarse a los fechos que eran defendidos por los cristianos. Para asegurar que los judíos harán específicamente lo por lo cual eran importados, otros fechos, otras profesiones fueron defendidas para los judíos. Esto más que esto, los judíos también fueron forzados de vivir en guetos. Cualquier tipo de contacto no necesario o no menesteroso entre los judíos y no judíos no era visto con buen hoyo. Los judíos eran esperados de vestirse diferente, de vivir aparte, eran solamente tolerados. En Ansina, una atmósfera, en Ansina, una cultura, los judíos tuvieron de hacerse muy pasivos. Porque un grupo que es la incorporación de la alteridad, de diferencia, si ejerciza cualseguir tipo de resistencia activa, puede ser anihilado. Además, la pasividad puede ser una manera de cómo sobrevivir como el único grupo diferente, como la única minoría. Bueno, esto fue la situación más o menos hasta la Revolución Francesa, hasta la liberación, hasta la emancipación. Después, cuando estos judíos fueron liberados de sus guetos y cuando al cabo del cabo por la primera vez en su historia fueron dados la oportunidad de competir al mismo nivel como todo el resto, ellos pudieron realmente alcanzar muchísimo más. Y esta es razón porque tenemos tantos laureatos de premios de Nobel y de otros premios y tanta excelencia entre los judíos eskenazís que fueron confiados a los guetos y después, cuando salieron de los mismos, conquistaron al mundo que les fue negado. Al mismo tiempo, los sefaradim tanto en Andalucía como después en el Imperio Otomán vivían en un país, en una cultura, en una sociedad multifacetal, multiconfesional, multietnica, muchísimo más parecida a la muestra. Por esto, las maneras y los modos de sobrevivir que desvaloparon los sefaradim son totalmente relevantes para el mundo judío moderno, aunque sea que los sefaradim no representan más que 5% de la población judía mundial. ¿Y por qué? Bueno, depende de de dónde se mira. De punto de vista occidental, diremos, la manera de sobrevivir que desvaloparon los sefaradim, la manera de relarse al mundo no judío es relevante para los judíos que viven en el occidente, en Europa occidental, en Estados Unidos, hoy en día muchísimo más que rechetas desvalopadas por otros grupos judíos. Segunda cosa es, en la Europa, mismo como en Estados Unidos, existe hoy en día una comunidad islámica, una comunidad musulmana que va engrandeciéndose día a cada día. Y la cuestión es, ¿qué tipo de relación desvalopará la comunidad judía en aquellas sociedades verso la comunidad islámica? Ahora, debemos preguntarnos por qué el modelo desvalopado por los sefaradim debería ser relevante por el, por nuestro mundo hoy en día, por el mundo del siglo XXI, especialmente por los que viven en el occidente. Bueno, entonces, como Dishi, los sefaradim han desvalopado, por su experiencia especial, una estrategia de cómo pertenecer a dos identidades al mismo tiempo. Quiere decir, uno no debe ni asimilarse, ni auto-isolarse y guetoizarse, sino puede pertenecer al mismo tiempo a una cultura general, vibrante, a la cual pertenecen grupos diferentes y a su propia cultura étnica. Esto es una razón porque este modelo es relevante, una razón interna judía, pero también existen otras razones intercomunitarias. Antes que todo, en el occidente hoy en día existe una comunidad islámica, una comunidad musulmana que va creciendo y engrandeciéndose día a cada día. Y la cuestión es qué modelo de interacción con esta comunidad tomará la judería occidental, la judería europea o la judía americana. judaísmo eshkenazí no tiene un precedente o una respuesta tradicional a esta cuestión. Ahora debemos demandar qué tipo de modelo vamos a escoger, el modelo israelí de confrontación o el modelo desvalopado por los sefaradim de una competición positiva. no cabe mucha duda que el segundo sería muchísimo más recomendable. Afuera de esto también en Estados Unidos existe una comunidad hispanoparlante que va también engrandeciéndose y creciendo día cada día. Y la cuestión es hasta qué grado el facto que existe una cultura judeo-hispana con una lengua judeo-hispana puede servir a la comunidad judía de Estados Unidos en el momento de redefinición de su posición verso la comunidad latina en Estados Unidos y verso el facto que la segunda lengua de Estados Unidos es español y tanta producción literaria que existe en judeo-español que por el holocausto y por el facto que 80 o 90 por ciento de los latino-parlantes en el mundo fueron anihilados parecía que perderá totalmente su valor a hora puede servir de nuevo a un grupo judío grande el americano en redefiniendo su escultura y sobre todo en Israel el modelo sefaradí también con el tiempo podría adoptarse para 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 desfazer con el modelo el cual se usaba hasta el día de hoy de confrontación el cual nos sirve gracias 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 gracias